Y empezamos con Racing y Colón, el primer tanto lo consigue Aquino, para el equipo Santa Fecino. La Igualdad va a llegar por intermedio de Capria, 1 a 1. Gimnasia de Cucu le ganó San Lorenzo, Guerrero, el primer gol del Pampa Viaggio, la Igualdad. El mejor gol de la jornada, Rosas, desde afuera. El primer gol del River lo marca Sorín, para el conjunto de Ramón Díaz. La Igualdad Parcial la consigue Fabri, Fabri, perdón, y después Villalba, el 2 a 1. Martínez, pues del rebote y de penal. El Guapo Flores, 1 a 1. Los dos goles del Calderón, el primero, de tiro libre. El segundo, con la zurda caliente que tiene Calderón estos días. El segundo gol, Darío Cabrol de penal, el primer gol para Unión. El segundo lo consigue Carrario. Y por último, el descuento, Facundo Saba, de cabeza para gimnasia. Los goles de Huracán, Conti, el primero del partido, el segundo, Peralta, el primer gol de Peralta en la primera división. Y el Turco García, el 3 a 0, llegaría por último el gol de Cordone. Queda en la espalda de Usain. 3 a 1, se terminó ese partido.